Yo soy Alvaro de sindicatorcio.com y estamos aquí con Jimmy Los Negretes que nos acaban de confirmar para el carnet del año Bueno, de este año, la vida latino Con un EP, pasada de ponchado Cuéntanos cómo te sientes Un recuerdo de estar aquí por primera vez en el video Es una gran experiencia de ganar ante tanta gente Y pues, feliz, feliz Ojalá que no sea la primera ni la última Y que se sigan dando otras cosas Y nada, a ver, que no sea de abril o no ¿Están preparando o van a preparar algo nuevo o diferente? ¿O van a presentar, por ejemplo, el EP ahí en el video latino? Bueno, hay muchas probabilidades que sí Que presentemos el vinil en el vive Ya tenemos como que pensado hacer muchas canciones Bueno, el EP, las pibuitas Y la gran mayoría de las nuevas A ver qué sucede ¿Algo especial con los dos sencillos que tienen el EP anterior? Este, pues... Fue algo muy chido, ¿no? Que nos pasó con los dos sencillos Funcionaron muy bien No lo pensábamos porque no... No... No se creó el EP Por la finalidad de que se arme algo Profesional Por una casualidad X llegó a radio Y pues, aquí estamos Y nos metieron por acá Y... Está chido, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, pues, esperábamos ver ahí a los EP En el vive, ¿verdad? Y con todo funcionario del lado ¡Hola! 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 ¡Hola!